No estés triste por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Su disco amarilín con apresín, con cariño ¡Esto lo vas a vivir en la Feria de Acaclipo Morelos! ¡El cariño baile de feria más esperado! Sábado 13 de abril, ¡Los Armadillos! Luna llena, no le digas a nadie ¡Los Armadillos en la Sierra! Pasaban coches por distintas direcciones Cuando de un cine terminaba la porcina Alternando el dueto con sentido de México ¡Mertín Lalo! ¡No quererte jamás! Así se presentan en Acaclipo ¡Mertín Lalo! También llega con todo el ritmo y sabor La luz roja de San Marcos Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Y en los Ones, la banda XM ¡En el Jaripeo! Los poderosas ganaderías al tú por tú Rancho los fulminantes Contra Rancho las Palmas de Taxco Los toros empresarios Junta la selección morelense Tiene una actuación super estelar Gallito de Acaclipa se avienta a dos retos Uno de Rancho las Palmas Y otro de los fulminantes Reventa especial Cien pesitos, cien, cien, cien Tiene las ganas de portarme bien Busca tus boletos En Abarrotes Tolis Caporales Acatipa El Toro Bravo Temisco Frente a la ex-hacienda Y carros de sonido Maldito dinero Te odio y te quiero Contigo bailan los peces Tiene las ganas de la ex-hacienda